Hola, sean bienvenidos a Significado Bíblico, donde aprenderemos algunos términos relacionados con la Biblia. En el video de hoy, hablaremos sobre la palabra aposeimiento y su significado bíblico. Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! El significado bíblico de aposeimiento se refiere a un lugar pequeño donde se puede dormir y descansar. Allí se suele tener encuentros cercanos con Dios mediante la oración. Sin embargo, dependiendo del contexto, es posible que represente otro concepto. No es una palabra que aparezca muy seguido en la Biblia, aunque es un vocablo muy común en el vocabulario de dicho libro. Menciones del término aposento en la palabra de Dios Este vocablo aparece en ciertas ocasiones puntuales, por ejemplo en los evangelios según San Marcos y San Lucas. Se habla sobre la preparación de la última cena. El maestro manda a decirte cuál es el aposento donde comeré la pascua con mis discípulos. Lucas 22.11 También se puede encontrar en los capítulos relacionados con la traición de Judas. En Hechos 1.13 se hace una referencia explícita de la palabra como un lugar privado para conversaciones cerradas o ritos íntimos. En otras acecciones se denominaba aposento, a cuarto de invitados o también de una sola familia unida. ¿Qué otra interpretación tiene aposento en las Sagradas Escrituras? Dependiendo de la versión y traducción al español de la palabra de Dios, podremos encontrar términos relacionados con habitación y pieza. Además, en versiones más antiguas, aposento está presente en contextos como celebraciones, banquetes y sedes. Por otro lado, se ha usado la palabra para referirse a cuartos escondidos o secretos. El término puede relacionarse al vocablo LISCHAB, el cual se entiende como un lugar para realizar sacrificios o acciones divinas. Además, aparece casi 50 veces en el Antiguo Testamento. Las casas más viejas no se dividían en cuartos y el espacio era completo. A partir de esa definición, se podría interpretar dichos hogares como aposentos con base en traducciones más literarias. En la actualidad, el término ha recibido varios significados en el ámbito religioso. Algunas iglesias pentecostales emplean la palabra en el nombramiento de eventos de ayuda. Otros cristianos refieren su uso para hablar sobre ofrendas y pláticas íntimas con el creador. En resumen, el aposento es un lugar donde hay entrega, oración, estudio de la palabra y conexión individual o colectiva con el Señor. Además, no solo hay que pensar en un lugar físico, sino también espiritual. Todos debemos tener un aposento interno para dar alabanza y pedir intersecciones por parte de Dios Todopoderoso. Visitar esa zona con frecuencia nos ayuda a crecer, entender situaciones, pensar con sentido y permitir que el Padre nos guíe. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría lo dejaras saber en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado con significados bíblicos, lo encontrarás en nuestra página web significadobíblico.com ¡Gracias!